¿Por qué la cintura de verde? No sé Si me encantariste Sobre el ancho río Parrepiteando sobre el verde parangal Rumbo al infinito Río arriba rumbo a mi vermejo Pa' mi sacudar Río arriba rumbo a mi vermejo Pa' mi sacudar Quiero regresar junto al azul Cielo estival De mi formosa Refletrando el río Paraguay Su atardecer Olor de rosas Las hojas minero bajo el sol Es mi tierra Por eso mi sangre se hace canto Ese grito de queracho Y sacudar Pescador del Paraná Y es que era pique de sueño Mientras el río se lleva Es un piso de cristalero Yo te he visto en la alborada Con cargadas y aparejo Y un silbido entre los labios Que te siguen con tu piel La niña del agua tiene Descambosa la cabellera Y una lágrima que moja la tensa de su leyenda La vida también es libre Aunque va golpeando las piernas La niña del agua tiene Descambosa la cabellera Cuestão la cabellera Descambosa la cabellera Descambosa la cabellera Mientras el río se ocha de su leyenda Música Por descuido, hallando por tanto la sensación Ella parece sospechar, parece descubrir en mi debilidad Los vestigios de oblamera, hoy mi corazón se muerde Traicionándome Por descuido, fui víctima de todo alguna vez Ella parece perseguir, ya nada puede impedir Música 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 Música